bienvenidos sean todos están listos para adentrarse en el mundo de las criaturas fantásticas en compañía de nat elio hemos realizado una investigación de las criaturas más fantásticas y aterradoras que jamás hayan pisado la tierra logrando así algo que llamamos el bestiario de rotlas en este capítulo estaremos hablando de una chica más estaremos hablando de lulu el bestiario de rotlas nombre lulu género femenino origen desconocido lejano y oscuro según ella clasificación peligrosa especie fantasma habilidades control del tiempo control sobre la niebla puede crear ilusiones puede alterar la realidad teletransportarse y tiene una fuerza superior a la humana quién o qué es lulu lulu es un fantasma o espíritu del bosque es una joven de unos catorce años de edad no le gusta que miren su rostro por eso siempre se le ve cubierto o con un rastro oscuro vive en una casa en medio del bosque la cual aparece y desaparece cada que ella lo desee qué características tiene ella tiene cabello largo y frondoso recogido en dos coletas vestido morado corto plizado desgarrado y no usa zapatos además tiene las piernas y brazos arañados tiene control sobre el tiempo ya que estando con ella en las horas sólo son minutos siempre la rodea una densa niebla que se acrecenta aún más cuando llegas a su casa puede crear ilusiones o alterar la realidad ya que dentro de su casa todo parece funcionar tanto que puedes tocarla sentarte dormir incluso comer algo además de las luces en cada habitación lulu no tiene ojos o eso parece hasta que aparta el cabello de su rostro y la carne se desgarra justo donde deberían estar sus ojos mostrando cuencas oscuras y vacías ella persigue a su víctima hasta que logra arrancarle los ojos una vez que has visto lo que hace o su rostro descubierto no puedes escapar ella te perseguirá sin importar qué tan lejos estés o cuánto tiempo le tome te arrancará los ojos y los usará en su rostro cómo matarla no puedes eliminarla sólo ignorarla si la topas en el bosque apartate de ella no le dirijas la palabra ya que una vez que ella te hable mucho peor si ella te toca tomándote de la mano te llevarás a su casa y es allí donde puedes despedirte de tus ojos o de tu vida hemos llegado al fin del vídeo con esa criatura esperamos que te haya gustado y si es así deja tu comentario o tu like además si crees que me hizo falta algo me equivoqué en algún dato házmelo saber en la caja de comentarios te agradeceré y no olvides ver el bestiario de rostlas